y todavía podríamos pensar que el marqués de sal se ríe de tus estupideces te gustó mi frase y la pusiste en la radio, mirá vos te golpea las nalgas con unas tripas y se ríe de tus estupideces la pusiste la frase literalmente pero olvidaste poner todo el cuento y el relato que hice al respecto del perfume donde cité que era una ironía donde se explicaban los sistemas de depredación mutua en la teoría del amo y el esclavo así que al enajenar la narrativa del arte del asesino asesinado evitaste, por ejemplo, narrar que yo estaba defendiendo la vida al defender las libertades de las personas en su derecho a ser únicas cuando los únicos muertos y asesinados en ese relato eran personas únicas más allá de que puedan morir otros eran mujeres con un perfume único y un tipo con una capacidad única de oler ese perfume y de crear perfumes por ejemplo eso significa una metáfora donde un hombre tiene la capacidad de crear mujeres únicas por lo tanto yo al poder dar con el análisis central de la ironía de tal novela llamada el perfume con una mujer pelirroja implica que estoy redimiendo una situación a través de evitar los asesinatos que el estado comete cosa que no lograste analizar porque evidentemente nunca querés caer en la cuenta de que soy el más feroz defensor de los derechos humanos y evidentemente el más peligroso para el sistema